En Kulitv siempre vamos a la caza de las propuestas más originales y de las más tradicionales. Hoy nos hemos venido a descubrir los Entresijos de Los Galayos, un restaurante de los de toda la vida. Miguel Grande, jefe de cocina y director del restaurante Los Galayos. Este restaurante, Miguel, tiene muchísima tradición, ¿no? Lleváis más de un siglo aquí. Sí, estamos aquí, es un negocio familiar, ya van varias generaciones. Y entonces, bueno, pues es un restaurante en el cual trabajaba muchísima gente y donde hacemos una cocina española, castellana y también un poco, algún platito ya de sofisticación también. Porque vuestros salones tienen mucha historia, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí creo que hay alguna muy interesante, ¿no? Sí, en este salón fue donde se reunió por última vez la generación del 27, antes de la guerra civil. Y, bueno, la cocina has dicho que es tradicional, castellana, ¿cuáles son las especialidades del lugar? Supongo que el cocido madrileño será uno de ellos, ¿no? Bueno, el cocido madrileño en temporada es una de las especialidades que hacemos durante todos los días. También tenemos, bueno, pues unos platos a lo mejor un poquito más modernos. Hacemos unas albóndigas, por ejemplo, de rape extraordinarias. Y hoy creo que nos vas a hacer esas albóndigas de rape, ¿no? Que nos has hablado. Sí, vamos a hacer las albóndigas y nada, vais a ver cómo se preparan. Pues vamos a ello. Bueno, vamos a hacer nuestro plato, que son unas albóndigas de rape con langostinos y con una salsita marinera. Lo primero que tenemos que hacer es escoger un buen rape. Es un rape de tipo, bueno, de un tamaño medio. Después de limpiarlo, como lo tenéis aquí, lo que vamos a hacer es cortarlo en pequeños trozos para mezclarlo junto con un poquito de ajo, de cebolla y de perejil. Vamos a echar un poquito de sal y de pimienta. Añadimos un poquito de aceite de oliva. Es importante que sea oliva extra virgen, de una acidez media. Y todo eso lo vamos a batir. Y lo metemos a la cámara para darle un poco de cuerpo durante una hora aproximadamente. Bueno, pues como habéis visto, ya hemos batido, ya hemos mezclado todo el rape. Y lo que hemos hecho ha sido dejarlo reposar en la nevera como una hora para que coja cuerpo. Cogemos un poquito de harina. Vamos a mojarnos las manos con un poquito de aceite para que corra bien la bola. Bueno, lo que hacemos es quitar mucho volumen de harina. Y ahora en aceite muy caliente las metemos un segundito. Las sacamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es saltear los langostinos que van a acompañar al rape. Lo que hemos hecho es poner aceite con ajo. Un aceite con ajo que hemos tenido macerando. Los salteamos un poquito con ese aceite con ajo. Un poquito de sal y una gotita de pimienta. Bueno, después de hacer los langostinos, la albóndiga, mezclarla junto con una salsa marinera que hemos hecho. Que esta salsa marinera la hemos hecho con un poquito de azafrán, con ajo. La hemos hecho con cebolla, con patata para ligarla, un poquito de tomate y lo más importante. Es un zumé de pescado que tenemos hecho con los huesos del rape. Bueno, ponemos la salsita a calentar. Ya vemos que está un poquito en ebullición. Y ahora lo que hacemos es añadir las albóndigas. Y aquí las dejamos un minutito. Vamos a emplatarlo. Colocamos las albóndigas. Le echamos la salsita por encima. Vamos a añadir ahora seguidamente los langostinos. Acordaros que antes lo que hemos hecho ha sido saltearlos. Y finalmente lo que haremos será darle un toque de perejil para adornar un poquito. Y este plato, pues bueno, es un plato que está rico, que es pescado, 100%. Y nada, aquí lo tenéis. He visto que habéis traído esa Black & Decker de batidora. La gente en su casa puede hacerla con una batidora normal, ¿no? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que esta es tener tanta potencia, pero se puede hacer con la batidora de toda la vida. Me alegra mucho saber eso. Pues muchas gracias, Miguel. Bueno, de nada a vosotros. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina